Abogados nucleados en la agrupación Dr. Julio Mayer denunciaron a Patricia de Ferrari ante la justicia provincial por los presuntos delitos de apología del crimen e instigación para cometer delitos, por sus expresiones vertidas en redes sociales en las que promueve el uso de la metodología de los Falcon Verdes para impartir la justicia, lo señaló el abogado Enrique Fernández Quintana, uno de los denunciantes. Es nuestro deber para con los presentes y las futuras generaciones como fuerza política democrática señalar repudio cada vez que una o un miembro de nuestro partido transpone la línea y vincula hechos del presente referenciándolos con circunstancias vividas en aquel oscuro y nefasto periodo de la historia argentina, expresaron desde el propio Comité Central de la Unión Cívica Radical de Córdoba.